Ya, vamos a tocar un ratín, a pasar un buen rato, que de lo que se trata. Ya, vamos a tocar un ratín, a pasar un ratín, a pasar un ratín, a pasar un ratín. Ya, vamos a tocar un ratín, a pasar un ratín, a pasar un ratín. Ya, vamos a tocar un ratín, a pasar un ratín, a pasar un ratín. Ya, vamos a tocar un ratín. Ya, vamos a tocar un ratín. ¡Gracias!